Estaba sentada en el coche, mirando indiferente a tu alrededor Apagaste la radio diciendo, ¿te acuerdas de nuestra canción? Algunas gotas de lluvia empapaban el oscuro cristal Todo estaba claro entre nosotros y no habíamos empezado a hablar No, tenemos que hablar otra vez, tenemos que volver a empezar A empezar, a empezar Teníamos sueños extraños, escapar los dos a algún lugar Y ahora te reías de eso y yo aprendía poco a poco a odiar Se oía música cerca, salía una pareja borracha de un bar Y yo seguía mirando fijamente un punto cualquiera en la oscuridad Oh no, tenemos que hablar otra vez Tenemos que volver a empezar Tenía miedo de oírte decirlo y me escapé corriendo de allí No querías escuchar las historias que había inventado solo para ti Oh no, tenemos que hablar otra vez Tenemos que volver a empezar Tenemos que volver a empezar A empezar, a empezar No, no, no Tenemos que hablar otra vez Tenemos que volver a empezar A empezar, a empezar A empezar, a empezar No, no, no No, no Tenemos que hablar otra vez Tenemos que volver a empezar A empezar, a empezar No, no, no Tenemos que hablar otra vez Tenemos que volver a empezar Tenemos que volver a empezar A empezar, a empezar A empezar Gracias.